mira tenéis esto al lado del parking front del comune que es gratis y tenéis un litro de agua con gas o fría o ambiente y es gratuito yo he llenado esto y está la del parking de la camper o sea que súper bien tenemos agua fría y buena y dos manantial en la sombrita y es que nada y casi no se va a abrir la puerta atrás y no se va a abrir la parte delante muy me gusta bien el mejor sitio del lugar y mirar que hay auto que avanza para casa aquí es un buen sitio de aparcar perfecto y estima lo que decía vídeo digital como yo mejoró el agua que cojo de una garrafa normal y corriente o cogería esa fuente pues fácil filtro de alcana tour lo colocamos aquí y ahora voy a ir pasando el agua que he pillado de esta botella que he llenado aquí y de aquí la pasaré a botellas limpias y listos y agua de calidad agua buena que ya es buena esa pues la mejoramos en ph y en minerales y la alcalinizamos perfecto ojo mira del parking en el cual aparcado está ya al fondo la jugueta está esquinada con lo cual es ideal y además el nivel está abierto hasta las 9 y media y vídeo vigilado con exención de riesgos por si roban pero está vídeo vigilado hasta las 9 y media cosa que me sobrará como esta gente que viene van a pisar y en aparcar aquí y es de los mejores parís que hay es el nivel que está al lado de una gasolinera en que está nada a 25 metros del centro y esto se encuentra pues no por par for night sino buscando y buscando buscando y aquí estamos en el emblema de pisa qué bonito es qué bonito las tres partes que componen esta piazza piazza y la torre de pisa que inclinada no va a hacer la típica foto pero qué chulo mírate aquí está el batistero y aquí está lo que es el duomo y detrás está la torre y ahí está el campo santo mirad qué bonito y aquí tenemos por al lado lo que os acabo de enseñar y aquí la torre de pisa muy inclinada no se ve pero está en grado de lejos en mincana obviamente a esos sitios puedes entrar hay dos gratis y la torre de pisa cuesta 13 euros y el campo santo cuesta si no me equivoco en un pack 27 euros todo pero con odin obviamente es difícil entrar y tampoco quiero ya estaba suficientemente lleno de gente y es muy bonito la verdad pero es para ver eso me está un rato viendo le he dicho vale vamos a ver la iglesia de santo estefano y otros sistemas como propresa y aquí tenemos la escuela nacional superior y la chiesa la iglesia santo estefano del caballero y me gusta incluso más la escuela superior qué bonita es todos los lagos que la iglesia aunque es muy bonito también no me parece tan espectacular estamos en esta plaza con ese edificio por donde entramos muy chulo voy a darle agua a odin de esa fuente y esta es la última parada que tengo para visitar en pisa la piazza garibaldi aquí tenemos la figura que da nombre ya les enseño todo todo toda la parte del río y sus laterales y aquí mirad el paso del río qué bonito tanto un lado como el otro el agua súper turbio por esto pero es muy bonito siguiendo el río todo recto todo recto el río voy a parar al lado del nivel sin meterme en callejuelas con lo cual ha sido un buen orden aleatorio lo que he hecho por suerte y comentaros aquí restaurantes sí que hay pero es que he visto nos quedan muy buenas valoraciones de sano vale porque a menos me cuidaré es un viaje muy largo si no me cuido la liamos y no son muy sanotes y no eran espectacularmente buenos en florencia sí entonces estoy reservando nueva florencia y papadua sobre todo con lo cual este pasito precioso y nos vemos cuando llegue al nivel que va a ser de comprar algo ahí para comer estoy flipando con lo bien que está todo esto mirad macarrones espaguetis y fusilis de arroz de guisante de maíz un montón de opciones y luego de producto que tenéis tostadas creo que es un pan sin gluten pan sin gluten de gente y mirad aquí tenéis crea que es de arroz inflado y de aquí que es de rojo inflado integrado esto no está en españa me gusta esto en españa ya que sí aquí 2 panes guasa los semillas ya podríamos aprender el proyecto crudo light que sí que tiene mala pero ojo simplemente ingredientes carne y sal y sin gluten light pero bueno no está nada mal mirad tienen este día bueno pero bueno es un paso algo importante y os lo grabo así porque no me gusta llamar la atención ya sabéis que soy un poco vergonzoso para algunas cosas es que los parkings aquí en pisa son la mayoría muy peligrosos o muy caros muy peligrosos en el sentido de que en parfo que no pone que han robado o si no son muy caros de tarifa y ya os digo este líder es ideal o sea que es muy recomendable para los que vayan es un camper o furgoneta vale nada más ahora ver todas las cositas que tengo apuntadas pues las iré enseñando y luego hacer la compra el nivel me atesta plaza con la basílica de santa cruz enorme y súper bonito por fuera y vamos a la siguiente parada de florencia y ahí tenemos el puente de que que es el autobús no se sube para arriba se puede cruzar obviamente gratuitamente y mirar cómo tiene las casas metidas dentro del puente qué pasada y podéis ir por aquí abajo tenéis un paseo muy chulo con un campo de fútbol incluido las aguas tupias típicas de pelenas y el puente y mirar los edificios que hay son todos joyerías antiguos y bonito pasar por dentro y aquí tenemos la plaza de la señora con las figuras que veis por aquí incluso la vida de migrán y las figuras que hay aquí expuestas que son una y esta es la plaza de la república no sé qué festival de la policía a odin no le gusta nada y mirar la plaza del buomo y la catedral y que pasa con estos colores que te ha considerado los mejores sitios de los mejores catedrales de todo el mundo mirad ahora qué pasará con este color qué pasada y no sé si podéis verlo pero es un mármol están hechas de mármol que son de las pocas del mundo tan grandes hechas de mármol qué locura mirad qué pasada estas obras pero qué pasadas las figuras y sus detalles y lo grande que es es de las más grandes del mundo vaya pasada nota buena y nota mala de Florencia no hay apenas fuentes cuando las he encontrado y cosas buenas es que se puede entrar con perro casi todos sitios incluso en el supermercado me han dejado entrar con perro para comprar dos botellas de agua pues no podía atarlo o bien me ha dicho el segurata entra entra y he podido cogerlo y comprar dos aguas que se agradece porque si no hay fuente y el pobre iba ahogado y yo también para acabar hoy la basílica de san lorenzo que es todo un inicio enorme y muy antiguo que no entraremos porque no podemos pero con esto ya acabamos la visita a Florencia nos queda el Mercado Central y el Mercado San Lorenzo pero están cerrados y el Mercado Central está muy lejos o sea que mañana seguimos y os cuento un poquito por cominos pero a grandes rasgos modo resumen hace mucho calor en Florencia en Pisa en toda la zona esa de Italia igual que en España estar haciendo y después de intentar hablar en inglés con mucha gente en Florencia y no conseguirlo me he ido a las afueras y en un supermercado he tenido que comprar un par de cosas he conseguido hablar con una niña y su padre muy amables muy amables y les he dicho bueno la niña me va traduciéndole al padre en inglés un sitio para pasar frío para estar abrigadito y no pasando calor y me ha recomendado un pueblo que no he oído nunca con lo cual me ha dado buena espina lo he buscado delante de suyo me ha confirmado el sitio y no tiene mucho sitio para el Fortnite sí que he pasado dos pueblos que tienen un poco de parkings y que están bien pero no eran plazas grandes y no quedaban muy buen sitio, muy nivelado entonces he preferido tirar hasta el pueblo que me ha dicho él pero toda esta zona es como entiendo que es la parte alta de esta zona y hemos bajado de 34 grados a 28 ya entonces ya me gusta un poquito más todo esto esta baja de temperatura y a disfrutarla y os debo la parte florentia la habréis visto ahora que la habéis estado por la tarde y buscando un sitio con frío he encontrado este sitio y ya viene una camper justamente detrás y más o menos está plano o sea que a disfrutar esta noche aquí por cierto me he olvidado de explicaros estos ñoquis de patata de marca Lidl también mirad qué ingredientes tiene simplemente puré de patata con agua, copo de patata y cebo de patata sal, aroma natural harina espolvoreada de arroz y ácido sórbico brutal mirad y muchas veces ya sabéis que toca trabajar gracias a router que tengo por aquí que es un router que va con tarjeta SIM que va súper bien cargando con algo que os recomiendo sí o sí es cargador a 12 voltios ahorráis un montón de la batería o bien está por ahí tumbado y toca trabajar es lo que tiene vivir viajando por decirlo o no hemos de cumplir o sea que seguimos al lío a las afueras de Saltino que el pueblo se recorre en dos minutos tenemos una panorámica espectacular de la zona espectacular la pena de estos árboles que tapa un poco pero para que veáis lo alto que estamos aquí y el calor que hace igualmente imaginaos abajo es una caldera vamos a dar una vueltecilla y volvemos a Camperi mirad que pedazo de edificio más bonito veréis poquito familia pero no os lo grabo dentro porque dentro sería peor porque me he quedado sin luz me he quedado sin luz porque hoy está la sombra para que no me dé el sol y lo que tiene que te dé la sombra es que no se te cagan las baterías y estoy utilizando el hornito bastante y eso favorece a que me quede sin luz con lo cual ya incluso la bomba de agua ya no me funciona porque no tiene luz él se le ha pasado a Odín le daré de comer nos iremos pronto a dormir Odín Odín para que mañana pueda ir a Citroën a ver si me arreglan en el retrovisor hoy o mañana tuviera en stock ojalá antes de que venga Miriam también tengamos que ir a a las Dolomitas y ya está hasta mañana familia hoy os hago un modo resumen del día que ha sido muy sencillote y es que ya mañana por la noche ya viene Miriam y nada comentaros que hemos ido esta mañana al Ikea en busca un poco del cristal a ver si contaba un cristal de pegatina no ha sido así lo que hemos hecho después ha sido chido un poco más han sido ir a mirar sitios para comer para dar una vuelta y tal que en Ikea ha podido entrar con Odín que es parte importante si no no habría ido a la Ikea y luego hemos comido en un pueblecito que había al lado muy pequeñito en la Ikea estaban las afueras de Florencia después de ahí hemos cogido y hemos ido al Carrefour en el Carrefour he comprado un ventilador pequeñito que quiero intentar instalar en la parte de Odín que es la más fuerte que el de Procis que dura menos de batería y seguidamente hemos cogido desde Carrefour hemos ido a poner gasolina a 1.69 que es carísima pero es la más barata de la zona y hemos venido hasta esta zona que está en lo alto de Florencia que es un pueblecito muy pequeño que está un pelín en alto para que le dé luz a la placa pero no me hace dentro porque está haciendo un calor horrible y pasado mañana teóricamente nos llega ya otro ventilador más bueno que comprado por Amazon que lo recojo en pechería de Garda y estoy pasando la con Odín que pobre se ha portado súper bien súper bien y nada iremos a comer y ha trabajado un ratito aquí al estar un poco en alto de la parte de Florencia hace un poquito más de fresquito se puede dormir y todo porque es que es insoportable y mañana nada mañana haremos modo iremos a un restaurante que quiero probar una pizzería que es de las más tops de Florencia y después de esa pizzería haremos tarde en Florencia por la mañana no voy a estar en Florencia voy a estar aquí haremos tarde en Florencia en un parque en que hay una sombra que he visto a ver si es verdad y si no pues no seguimos a buscar la sombra y por la noche recogeremos a Miriam mitad punto recogemos a Miriam nos iremos ya dirección a Dolomitas para dormir en fresquito también que tengo unas ganas de fresquito tremendas este es el sitio estoy por aquí invaleando terrenos privados y la camper está por allí perdonadme el zum cutre pero en eso blanco lo que veis es la camper super tranquilo dormiremos hoy super fresquito después de nuestra excursión hemos venido a la siguiente porque hemos dicho vamos a pernoctar donde vamos a hacer la excursión mañana que no nos pase como hoy que nos hemos metido una caminata después para llegar a la camper increíble así que listos de nosotros vamos para allá y vemos que todos los parkings ponen no camping no camping no camping tachado las autocaravanas es decir no podíamos pernoctar allí nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.